Nos encontramos aquí con Nelson Cruz, baleador designado de los mellizos de Minnesota. Nelson, ¿cómo te has sentido hasta el momento en la preparación con miras ya a entrar a la acción de los Juegos Primaria? Muy bien, muy bien. En serio, salud es lo muy importante y he venido con salud y la preparación de todos los años. Tratar de fortalecer alguna parte del cuerpo que lesionó el año pasado y así prevenir el lesionarte de la misma. Este equipo tuvo un gran año en el 2019. ¿Cómo son las expectativas para esta próxima temporada? Son muy buenas. Yo creo que cuando tú ganas 100 un partido se hace un poco difícil tratar de asimilar eso. Pero en papel nos vemos mejor que el año pasado. Esperamos en Dios que nos pueda dar salud y podamos hacer algo similar de lo que hicimos el año pasado. Lo importante para nosotros es mantenernos en salud. Llega Josh Donaldson al equipo. Obviamente es otro bate grande para añadir a esta alineación que ya de por sí es potente. Sí, sí, en definitiva es un jugador con mucha experiencia y que va a traer mucho más balance a la alineación. Ok.